Hola que tal amigos de Zona Captiva, soy Felipe Carrillo Sean bienvenidos a mi canal, a un nuevo video, un nuevo episodio Recuerda que nos puedes escuchar también a través de las plataformas de podcast de tu preferencia Yo hoy me encuentro con dos invitadas santandereanas, conocidas como la familia Recocha Ya he tenido el placer de entrevistar a Alexa Torres Y tengo la oportunidad de entrevistar a Kimberly Contreras, bienvenidas chicas Gracias Muy amable por estar acá y regalarnos un espacio Claro, bueno chicas, ustedes son conocidas en redes sociales por la familia Recocha Eso dicen, sí ¿Quién es más Recochera? Bueno, ahí es relativo, ¿quién es más Recochera? ¿Entre las dos? Sí Yo creo que yo Y ellas me tienen un concepto amargada junto con toda la familia Es que ella no es amargada Pues me toca, soy la hermana mayor, ellos quieren tomárselo todo con Recochita Por ende, soy la Recochera O sea, toca ser serios, ¿no? Obviamente Sí, pero yo diría que entre las dos, o sea, no, o sea, entre las dos tú, pero de todos los hermanos sería como... Johnny Smith Johnny Smith, mi hermano Y Maya es como que... No, ella también es... Maya es loca, pero es que le gana Johnny Ok Bueno chicos, cenamos recientemente una canción, las dos puntas, un consejo Efectivamente Eso se basa en cómo una hermana mayor, a través del amor y el cariño que le tiene a su pequeña hermana Le cuenta un poco sobre cómo es la experiencia de enamorarse por primera vez Ya que ella lo está experimentando ¿Y qué tal es ese consejo? Ese consejo, ay no, súper bien Ella siempre guiándome por un buen camino Siempre dándome consejos Siempre dándome cosas ahí Y la verdad siento que me sirve mucho Maya también te da consejos, tú ser tus papás Claro, Maya también me da consejos, aunque... Y es que me da la cara Es que las dos me dan consejos diferentes Entonces ella dice como de que... No lo haga y Maya dice si lo haga No, o sea, no, 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 porque ella me dice como no lo haga En cambio ella me puede decir que sí Pero entonces me dice como de que no tengo que hacer, que sí tengo que hacer Ella lo toma como más tranqui y ella lo toma como más... Y mis papás, pues claro, yo saben todo el tiempo cuando me consejos Eso sería como hágalo, pero sin que mis papás se enteren Uy, tío Vea que te está hablando mal de usted, ¿no? Ojo, Maya Bueno, chicas, quiero preguntarles una cosa y es que... ¿Cómo ha tomado el público esa canción de un consejo? Ay, un consejo le encantó a todos nuestros fans, a nuestras seguidoras Primero que todo querían escuchar aquí a la hermanita que tengo presente Ya que sería su primera vez en debut como cantante Entonces por ese lado ya teníamos ganado una ficha Y después vamos con una canción romántica de niñas Obviamente nuestro público es así, no podemos irnos con un perreo súper intenso Sí Y más teniéndola ella, ¿tú te imaginas algo así? No, eso... Aunque hubiera pegado... Los papás no dejan Hubiera pegado más, fallamos Eh, no mentiras, quería algo dulce Pero próximamente, ¿no? Ay, sí No Sí No Sí Con ella no Ella tiene estrictamente prohibido esas canciones hasta que tenga 18 Ah, bueno, pero por eso Por eso más adelante Le tengo prohibido a Nuel y Bad Bunny A ella no Bueno, tu experiencia como en la música, Kimberly Porque nos está diciendo a Alexa que es tu primera vez Ya, Alexa, ya Ya la he entrevistado con su anterior versión Canción, perdón Pero a ti es la primera vez que te tengo aquí Bueno, mi experiencia con la música ha sido súper bonita La verdad es, sí me ha tocado un poquito duro Pero he mejorado a base del tiempo Y pues nada, espero la verdad es ser una artista súper reconocida Que yo sé que Dios te va a ayudar y lo voy a hacer Amén Chicos, ustedes estuvieron en México Cuéntenme mis experiencias de grabar con los chicos, con Yolo Ah, bueno, tú tuviste la oportunidad de conocer a Yolo Sí, ay, no, fue súper bonito, la verdad Es, fue como que Eso vimos Súper nerviosa, súper La verdad, a Yolo y a Andalos atuido demasiado, la verdad Los mira desde que está pequeña Yo los conozco por su trayectoria Y Yolo Es otra vuelta Lo que pasa es que mi novia está presente Entonces uno ya no puede ir más allá No, mentira, es como nivel de su carrera Admiro mucho todo lo que ha creado Amigo, por favor Vuelta y camor Bueno, ¿qué más hicieron en México? Están nominados, estoy nominados en los sedios ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, en México es otra dimensión, diría yo En todo tipo, en la cultura, en la identidad y demás No nos gusta mucho el picante, no somos fans Allá sos primordial Ay no, ay no, amigo Pero como que nos fuimos adaptando al entorno donde estábamos Lo manejan todo muy diferente Las redes sociales no pude ver cómo es el tema de la música Pero aprendimos, descubrimos y nos abrimos a nuevas personas Kimber le hizo contacto con unos amiguitos muy queridos Bueno, hice contacto con los picos La verdad son unas excelentes personas Ellos incluso nos invitaron a su casa a grabar Grabamos súper chévere Grabamos unos retos Que termino un poquito mal porque me tocó la forma y la ceja Pero sí Y nos invitaron a su concierto en Puebla Y la verdad estuvo súper súper bien La verdad me encantó demasiado Bueno, y vamos a hablar de los sedios ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Con quién? Con los sedios, ¿ustedes no estaban nominados? Ah, pero no en los sedios Es a los íconos A los íconos, esos son acá en Colombia Ah, eso fue que estuvieron allá para ver si están nominados Sí, allá era como una especie de pre-reunión Para ver si quedábamos, quedábamos Y acá en Colombia es que se van a realizar Ah, eso fue sacando, en serio Yo también pensaba lo mismo No sé, pero pues próximamente No, pero es que así uno se abre la cancha Uno va a mirar cómo es la vuelta y demás Y ya después llega uno con las noticias nuevas Bueno, y como familia, ¿con quién les gustaría colaborar? Como familia Recocho Obviamente con los grandes youtubers Yola Venturas Con Carlos Sillos Con cuando vuelva Kimberly Loaiza Con... ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman los tres hermanos? Es... ¿Cuáles? Bueno, con ellos mismos Con mucha gente grande No, los chicaneros no, esos son otros Ah, este, no Son tres Ay, esos sí, son tres hermanos Pero vieja guardia, vieja guardia Ok Bueno, quién sabe, ¿verdad? ¿Los escarches eran o no? No, pero son buenos también Ok Hay muchos de ustedes buenos Los montañeros También sería buenísimo, claro Los montañeros, chévere Bueno, ¿y a qué Colombia? Los polinesios ¡Ah! Los polinesios Me hubiera dicho los que tenían el calle hospital Yo ya no sabía quién Ah, bueno Ah, ya, ya Ay, ellos sí Yo también los proyectos Es muy chiquito y que largo O sea, son gente que desde esa edad Tan corta han creado cosas grandes Por eso yo ya le inculgo mucho Como que ahorita es el momento De trabajar, de hacerla De mover redes Y después descansar Exactamente Porque para descansar Los muertos Y bueno Oye, mira Me gustó esa frase Para descansar los muertos La ahorita trabajar Y me gusta algo de ti Alexa No, no quiero hablar de otras cosas Son en todo el sentido Mis papás Mis papás Mis hermanos Lo que viene Lo que viene para ustedes dos Kimberly, vas a cantar nuevamente Otras canciones Sí, claro Sí, claro Próximamente voy a estar sacando Otras canciones Y bueno Alexa ¿Y cuál sería mujer? Bueno, pues ahorita tengo una Que se llama Mi primer beso Ah, Dios mío Escándalo Y ya yo soy Eidando Porque yo trabajo también Con ella En esa parte Yo la ayudo en todo Digo bueno Ahí Obviamente hay que darle Un beso a un niño Y ella Y yo No se me alborote Que esa actuación Y ella Ya estaba así Ay Ya ella juraba Que iba a dar un beso Con lengua Ella juraba Juraba Y yo Ole Es un piquito Y ella Ah Ay Que por cierto Me dijeron que ya tenía Niño Y no me lo ha mostrado Es un actor Mono Ojos verdes Chicos Yo creo que me regalé Un pasito De Un Consejo Por favor Ah, ok Claro que sí Es micrófono A ver Dice No le temas Al cambio De lo desconocido La paciencia Es clave Y madura Es requerido Siempre date A respetar Cuidando Tu dignidad Porque el príncipe Correcto Te esperará Ahora ¿Qué hago Con este sentimiento? Tranquila No corras Tómatelo Más lento Y ahora ¿Cómo le hago yo? Si para todo Hay solución Siento mariposas Se acelera Mi cora Chicos Me regalaron Sus revesos ¿Verdad? Claro que sí Para toda la gente Acá Es una reactiva Que nos siga En nuestras redes sociales A mí como Alexa Torres Contreras En todas Y A mí como Kimberly Contreras Muchas gracias 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 a ustedes Chicas De verdad Por hacer parte De zona cativa Por estar conmigo Por permitirme Conocerlas Bueno Alexa Ya Pero pues A Kimberly No Lo que la vez Pasaba Que yo la vi No sé Como que me dio Nervio saludarla La verdad Es que ella tiene Una cara intimidante No Yo era como que Lo vi Como la saludo Como que no Le da pena Le da pena Pero ya Ya está aprendiendo A soltar Sí Yo también Soy aprendiendo Ah sí No se nota Pero Y como estás en televisión Y como apareces en cámara Y arrecho Tengo que soltar Tengo que soltar O sea Claro A ustedes Nos vemos en la siguiente Con otro invitado especial Así como fueron nuestras chicas Gracias Gracias